Que lleva una carrera en ascenso, es mi adorado Paco Pizaña, así que me enlace a la Ciudad de México, con mi adeo Paquito. Paquito, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Gracias por el espacio, por el seguimiento. Un placer estar aquí con ustedes para echar el cotorreo un ratito. La neta que sí, hermano mío, en la semana de estreno de este gran programa y de platicar, porque vaya personaje, el que estás dando en María de Pasiones, qué complicado de pronto cuando el amor te hace, no sé si cegarte o hacer cosas que uno no quisiera, cuando tienes que estar dentro del orden. Sí, sí, bueno, todos sabemos que el amor es una fuerza potente que a veces llega a solucionarlo todo, pero a veces llega a complicarlo todo. Entonces, este es justo el detonante que servirá para que Felipe empiece a tomar las decisiones no más correctas respecto a su trabajo, que es el trabajo de la justicia, es un policía de investigación. Entonces, sí, sí, nos toca ver a Felipe haciendo malabares, estando entre estas dos fuerzas en oposición, como es el deseo y el deber ser, el amor y el ser policía. Total, totalmente de acuerdo contigo. Y, Paco, ¿tú has hecho también así locuras por amor? Que a lo mejor digas, no, es que yo no haría eso, pero es que ella lo vale. O no sé, ¿te has puesto en esta parteaguas, en esta disyuntiva? Ah, fíjate que yo no soy tan melodramático como sí lo es, Felipe. ¿Tú qué es aquí? Sí he hecho locuras por amor, pero también hay un amor que tengo bien cimentado, bien claro y bien presente, que es el amor propio. Entonces, yo no soy de los que hace locuras. Las locuras que hace es, sí por el amor, pero por el amor consolidado, no por un amor idílico, onírico o inalcanzable. Yo soy un poquito más pragmático. Felipe es un poquito más emocional. Y hablando de emoción, amigo, pues, ¿qué representa para ti María de Pasiones? Porque vaya éxito que están teniendo, una historia, la verdad, llena de muchas. Pues, yo digo altibajos porque a veces nos pone bien emocionados, a veces nos da tristeza, a veces nos da alegría. ¿Qué personajes, qué grandes historias? Pues, para mí lo que representa María de Pasiones es un peldaño más en mi carrera, en el ascenso, por construir personajes de mayor importancia en cuanto a los roles del mismo proyecto, pero también personajes complejos, personajes que no se queden en una línea superficial en la narrativa de la historia que estamos contando. También, en este caso particular, Felipe Bernal llega a mis manos como para completar una paleta de posibilidades a nivel histriónico, en el sentido de que en el pasado cercano, la mayoría de personajes que me había tocado interpretar habían sido sobre el registro de los malos, de los villanos, de los antagónicos. Y ahora que se me regale, no que se me regale, porque nadie me ha regalado nada, ahora que se me brinde la oportunidad de contar el otro lado de la moneda, pues me hace sentir bien contento, me hace salir también de mi zona conocida, de mi zona de confort. Agradecido también con Televisa por darme la oportunidad, por la confianza y también sin duda a Giselle González, que es una productora que quiero mucho y admiro mucho y es, al menos en Televisa, con la productora que más he trabajado. Entonces, tremendamente agradecido con la confianza y con la oportunidad y, sobre todo, por brindarme esta posibilidad de hacer lo que más amo, que es actuar. ¡Ay, padrísimo, padrísimo! ¡Qué emoción! Ya esperamos ver este nuevo capítulo de ti en María de las Pasiones. Sí, la verdad que sí, amigo. Muchísimas gracias, gracias por todo. No te vamos a estar perdiendo la pista, ¿eh? Recuerda que aquí, el que no cae resbala y el que no, exploten los bombazos. ¡Del che! Pues que así sea, vamos a explotar. ¡Héjale, amigo! Muchísimas gracias, bonito ombligo de semana. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos por el espacio, les mando un beso y un abrazo. ¡Cuídate mucho! Igualmente. Ahí lo tienen, mi cojo Pisaña, qué talento tan extraordinario, ¿eh? Así es. ¡Suscríbete al canal!